Yeah, yeah, sin fin records, va, 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 va Rápido, lento, juego en la base con el tiempo Entro, no entro, sueno en tu estéreo Juego con el fuego y quemo solo al que yo quiero Rapero, pendejo, igual me chupas los huevos Esto, el sonar te lo efectúa Tú ponme la base y verás que saco mi fu... Puta, escucha mi rumba de perdición Llega el sonar después de uno que otro levantón Desde la producción, vivimos a pan y humo Si vienes a hacer un fit, métete el micro por el culo Mira lo que chulo, con su new era y night Te puedo patear el culo, con uno ha salido Van, ay, ahí van, engrosarla por el face Te puedes ignorar tan fácil con solo picarle al esc Ey, lo veis, miréis, soñéis o penséis Como fuentes aquí acaban mis ocho, mis dieciséis Escribiendo entre cuatro paredes, piso y techo Checa lo que he hecho, carnal, queda satisfecho Gas, personas hay, heck, el pinche dark El sitio es la sin fin y te vamos a destrozar Ay, wey, haciendo que tiemble Monterrey No tengo placa ni chaleco, pero en esto soy la ley Ok, ves, tú vas a besar mis pies al derecho y al revés Hace apenas mi tercer mes, la sin fin rec, donde yo derramo el estilo Rap que corta fácilmente porque lanzo letras con filo Calla guache, escucha, compa pongase trucha Estilo sobra loco y la calidad es mucha No entre para acá, le doy con el pinche bate No se flete pinche huerco si no va a aguantar combate Todo es escribiendo, nada más falta el Joaquín Mi vida y puntos suspensivos porque nunca tendrá fin Nunca tendrá fin la entrada que yo buscaba Porque yo buscaba y no encontraba lo que yo encontraba Todo lo que yo portaba, lodo, lo juntaba, lo juntaba Lodo, 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 todo me lo fumaba, mira Así entramos los pinches locos de la escena Simón, pura, pura, pura rima buena Que te truena y te envenena, nena Solo voy a abrirte de piernas Pa' que te quejes a la verga, hija de perra El pinche dark te quiebra tu laptop El pinche Soner siempre me guarda un pinche top El Casper tiene cabeza de Pokémon Y también está a pinches locos de este lado Y bien fumados, todos acabados Y bien tumbados, pinches camisetas Que te voy a tumbar Nos vamos a panchar, a la verga no voy a cansar Nada más guárdeme su pinche celular Porque se lo tumbo con todo y tenis le corto la yugula Yo, le corto la yugula, hijos de puta Llega la madafaka, la crew que te ataca Somos pura lacra, tirando la placa Todos estos vatos atentan en el cuaderno Somos sin fin rec, sin un mensaje tierno Por eso vengo y aviento dos, tres frases Piso yo tu estilo, ya que más le haces No haremos las paces Y sigo dando el paso, salgase de aquí O lo agarro a macanazos Tiro vergasos, patadas y palabras Habrá cadabras, se le acabó la magia Voy a hacer que te abras, con mi puta rabia Soy el puto perro, que muerde la pista Acá de este lado, desde la linda vista Te tengo en la vista, y en el punto de mira Tú sigue tirando, aunque no nos atinas ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.